Con la finalidad de promover la actividad económica en proyectos de gran dimensión en la construcción de inmuebles que superen los 15 millones de dólares, se establecerán tres franjas, entre 15 y 25 millones de dólares, entre 25 y 35 y más allá de 35 millones de dólares, esto expresado obviamente en unidades indexadas, donde se estarán dando beneficios en lo que tiene que ver con los tributos de importación, en lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio y con el impuesto a la renta de la actividad empresarial del 20, 25 o 30% en función del volumen de actividad, y esto tiene un lapso de tiempo en el cual pueden presentarse los proyectos, entre la fecha de promulgación del decreto y el 31 de diciembre de 2017, y luego la ejecución debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2019. En todos estos casos, si los proyectos no superan el 50% de ejecución del mismo al 31 de diciembre de 2019, el beneficio será cero. Esto justamente porque el incentivo está a que las obras se realicen en un periodo de menor nivel de crecimiento económico.